Vamos para hablar del tema de la turbera tras conocer el último informe que se ha hecho público tras la Comisión de Medio Ambiente que tuvimos el pasado miércoles. En esa, lo que se deja claro en ese informe es que una mentira, por mil veces que se repita, sigue siendo una mentira. Que es lo que ha estado ocurriendo con el tema de la turbera. Constantemente se nos ha intentado hacer creer que todo el problema de la turbera surgía como consecuencia de la autovía. Que hacía el efecto de ese famoso esponja. Cuando en realidad algunos siempre hemos mantenido el problema de la turbera y la consecuencia del llenado del zanjón de la mina. Algo que se ha venido negando por activa y por pasiva. Se nos ha venido incluso descalificando. Mofándose de nosotros en numerosas ocasiones, en numerosas comisiones, por parte de los distintos politicuchos que están al servicio de algunas empresas, como ha quedado demostrado en esta ocasión. Como es el caso de ASSA. Cuando veníamos diciendo que mientras no detectásemos y no aceptásemos realmente de dónde venía el problema, que era el zanjón, toda solución que se propusiese para la turbera eran soluciones falsas, eran soluciones que no venían a dar una solución definitiva al problema. Y que lo único que venían era, bueno, al salvar el culo, como decíamos, a la empresa ASSA, que era la que tenía que haber tenido la responsabilidad, la que tenía que haber abordado la obra en su momento y haber arreglado los desperfectos, las humedades que habían producido a los vecinos, los problemas de humedades que habían tenido los vecinos, y además de haber dado una solución definitiva. Y que una vez disuelta la empresa ASSA, ahora ya no tiene ningún tipo de competencia, ya no va a ser ella quien vaya a arreglar y a dar solución al problema de los vecinos, sino que tendrá que ser la Consejería de Industria actualmente responsable del llenado del zanjón de la mina. En eso ha habido una serie de cómplices, que a nuestro juicio han sido de una forma interesada, que son, y vamos a poner nombres, el Instituto Geólogo Minero, la Universidad de Cantabria, el Partido Popular cuando ha estado gobernando esta ciudad con Ida Alfonso Calderón a la cabeza, y el equipo de gobierno posterior que vino, PSOE y PRC, que siguió manteniendo la versión de que el problema procedía de ser llenado de la autovía. Cuando en este ayuntamiento hace cuatro años, concretamente, el ingeniero de aguas que teníamos, César Martínez, hizo unos informes donde dejaba muy claro de dónde era la procedencia del agua. Informes que en ningún momento se han tenido en cuenta, que se guardaron en un cajón y se miraron para otro sitio. Con propuestas que presentaba, como era la colocación de un piezómetro, que iba a asegurar claramente si el agua procedía de la mina o no procedía de la mina, un piezómetro que cuesta simplemente 12.000 euros la colocación de él, a lo cual se han estado negando en estos cuatro años a hacer. Y es una de las medidas que propone la empresa esta de Zaragoza, concretamente se llama ESJUT, que es la que ha realizado el estudio y que una de las primeras medidas que propone es la colocación de un piezómetro en la zona para ver si realmente en la procedencia del agua viene el zanjón o no. Exigimos, lo primero, que los informes y el estudio que ha dicho esta empresa que hay que realizar se encargue de una forma inmediata. Que se convoque a los vecinos por parte del equipo de gobierno para darles explicaciones de lo que ha dicho ese nuevo informe que hemos tenido conocimientos estos días y que a día de hoy todavía nadie, nos hemos dirigido a CPT, pero nadie de una forma oficial se ha dirigido a ellos para explicarles cuál es la nueva situación. Que pidan disculpas. Hace unos meses decíamos que lo que se debería hacer era pedir disculpas a los vecinos. Ahora ya exigimos también que se nos pidan disculpas a CPT. Porque, vuelvo a repetir, las mofas que hemos tenido que aguantar en distintas comisiones no tienen nombre. Y lo menos que pueden hacer es pedir disculpas. Que la Universidad de Cantabria devuelva los 6.000 euros que nos costó el proyecto en el que venía a decir que el agua venía de la autovía por el efecto esponja. Porque cuando alguien hace mal su trabajo, lo menos que puede hacer es devolver el dinero que ha cobrado. Que la Consejería de Industria, actual responsable del llenado del zanjón, tome cartas en el asunto de manera inmediata. Sin tener que esperar a que haya unos informes definitivos. Y que en la mayor brevedad posible se acometa de nuevamente la obra con un previo bombeo que se ha de nuevo realizar en el zanjón hasta bajar los niveles del agua del zanjón a los que tenía en enero del 2011. Es un momento en el que empiezan a surgir los problemas, empiezan a sufrir los problemas los vecinos de la turbera. Creo que se nos aproxima un invierno y los vecinos no tienen que volver a sufrir un invierno más, porque ya van cuatro, este será ya el quinto. No tienen por qué volver a sufrir un invierno más. Los problemas de humedades, los problemas que, como se queda muy claro en el informe, pueden tener de estructura sus viviendas, que también habla el informe muy claro de ello, y que se debe tomar de una vez por todas este tema de una forma seria y responsable, que parece que es lo que nos ha estado haciendo durante cuatro años en el ayuntamiento. Cuando el señor Hidro Alfonso Calderón hace tres años acometió la obra de colocar una tubería de drenaje en la zona en colaboración con ASSA, obra que no figura en ningún sitio del ayuntamiento, lo único que estaba haciendo era colaborar con ella para salvar el culo a la empresa, en contra de los vecinos. Y todavía lo mejor, lo más triste es que todavía iba de salvador de los vecinos. Gente así en la política sobra. Y gente así tiene que empezar a asumir sus propias responsabilidades por una política. Al final no debemos a los ciudadanos y no nos debemos a los intereses de unos pocos empresarios, que parece que es a lo que se deben realmente unos cuantos políticos o bastantes políticos de este ayuntamiento. La verdad es que propone este informe, que bueno, lo que hace es ya definitivo, porque era una especie de estudio y qué tipo de geografía propone, aparte de la instalación del piso de la zona. Lo primero que propone es hacer un estudio serio y detallado de cuál es la situación geológica de la zona, que se hagan unos análisis serios de las aguas, porque uno de los componentes que se han basado constantemente y se basaba constantemente, decían que es que si analizábamos el agua que salía de la turbera era distinto al que estaba en el zanjón. Y en el informe dejan muy claro que debido a que ha habido una explotación minera, los componentes químicos de las aguas van cambiando y que habría que hacer el estudio mucho más profundo. Que ASSA deje paso a la documentación que tienen, que hasta ahora no han tenido acceso a ella, para poder saber realmente en qué situación se encuentra ese llenado. Es decir, proponen, creo, de todas maneras luego los mandaremos, porque viene muy detallado, lo que cuesta incluso con presupuesto, donde lo han propuesto todas las actuaciones que hay que llevar. Simplemente que son actuaciones para dejar claro ya y de una forma fehaciente que la responsabilidad de los problemas de agua que tienen los vecinos de allí es del zanjón. Porque una vez que sepamos que la responsabilidad es del zanjón, el siguiente paso que tiene que dar el ayuntamiento de Torre la Vega es, en este caso ya a la consejería de Industria, pedirle que acometa la obra, y si la consejería de Industria no acomete la obra, entonces se da ya el ayuntamiento cuando subsidiariamente pueda realizar la obra para solucionar los problemas de humedades y los problemas que sufren en el barrio, y después reclamar jurídicamente ese coste a la consejería de Industria. Creo que no se debe llegar a ello, por eso decimos que la consejería de Industria debe tomar cartas en el asunto ya, ya, hoy mismo, sin esperar a mañana, ya, ya. No vale esperar a que tengamos informes ya definitivos, y esperemos que la consejería de Industria acometa la obra, hoy hay, esminente casi, ¿no?, sin tener que estar esperando a esos informes definitivos, pero si hay que esperar a esos informes definitivos, que la acometa en un momento que estén esos informes definitivos, sin tener que ir al ayuntamiento a hacer la obra subsidiariamente y tener que entrar en todos esos trámites judiciales y todo, si se sabe claramente, y como ya parece que está bastante claro, que la responsabilidad es del llenado, era de lógica, el único cambio feriático que se ha producido en la zona ha sido ese, es decir, el único cambio en las aguas que se ha producido en toda la zona de la Turbera y en toda la zona de Torres ha sido el llenado de Zanjón, y lo que no era lógico era que nos explicasen que la autovía que llevaba allí 20 años era la que estaba empezando a producir ahora los efectos de humedades en las viviendas, eso no era lógico, y el que se lo creía o era muy tonto, o quería hacer muy tontos a los demás, yo creo que había mitad y mitad.